Todavía estoy esperando tu llamada Y pensando que algún día vas a llegar Se me olvida que tu amor es de pasada Y que no vale la pena ya esperar Las mujeres como tú no están por nada Solo viven el momento y nada más Y se olvidan que quedan desprestigiadas Pan sin rumbo es el camino a fracasar Mi cariño tú muy mal lo valoraste Calculaste mi bolsillo y nada más El amor que por dinero tú cambiaste Es muy poco por mi amor que es de verdad Cuando tú te encuentras bien necesitada Ay si vienes ya corriendo hacia mí Pues tu amor es un amor de interesada El dinero es lo que te hace muy feliz Cuando quieres tú me haces la llamada Y yo salgo como un loco a contestar Pero luego tú te haces la olvidada Conseguiste ya lo tuyo y nada más Mi cariño tú muy mal lo valoraste Calculaste mi bolsillo y nada más El amor que por dinero tú cambiaste Es muy poco por mi amor que es de verdad El amor que por dinero tú cambiaste Gracias.